Hola, mi nombre es Abraham y tengo ocho años. ¿Abra? Sí, yo me llamo Uriah. Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Joan y tengo doce años. Mi nombre es Javi y tengo doce años. Yo me llamo Robles, tengo diez años. Hola, mi nombre es Alice y tengo doce años. Mi nombre es Samuel y tengo cinco años. Unas criaturas que viven en la luna. Son verdes. Son fenómenos, como se puede decir, que viven en otro planeta. Tienen dos antenas. Cosas malas. Son como... como verdes. No sé, pueden ser de diferentes formas y tamaños. Ellos están en el planeta Marte. No lo sé, porque cada persona tiene su punto de vista y cada persona tiene que tener su propia imaginación, como no están descubiertos. Alienígenas. Son verdes, azules. Seres vivos que no son de otro lugar. Ellos saltan en la luna. Viven en el espacio. Creo que se ven diferentes. Puede ser... a veces... Se pueden ver menos evolucionados que nosotros y más. Viajan en un platillo. Tienen una antena ahí. Y en realidad no se ve. No. No. Sí. No. Puede ser. Porque ellos no viven aquí. Porque ellos no pueden permanecer en la luna. O tal vez sí. No, creo que no. Dos horas. Ay, Dios. Tres días. Como... Un mes. Varios mes... Dos meses. Como 39. Podía visitar los extraterrestres. Yo brinco desde la luna para la tierra. Y me da miedo. Caigo como un mateoro. No sé, me gustaría ir. Además, quisiera ver cómo se siente estar en un lugar sin tanta gravedad. Y... No sé, me gustaría. Quiero visitarla a ver cómo es. No sé. Por una experiencia que me gustaría vivir. Sí. Sí. En realidad no se mueve. Es que... Sé quedar en esos lugares. Ah, es que no sé cómo explicarlo. Si chuta. Hasta en el país más lejos la luna te presenta. Ay, Dios. El micrófono no... No lo oigo para nada. ¿Cómo viven? Bien. Yendo a la luna. Limpiando todo... Los planetas. Como Saturno, Júpiter. Comiendo comida seca. Eh... Con un traje. Eh... Los astronautas... En... En el espacio. En una cápsula. Con un traje. Donde pueden... Tienen oxígeno. O en una nave. Navegar por la luna. Averiguar si no hay ningún asteroide se llega a la Tierra ni ningún satélite se daña. Pues auda. Tiene oxígena. ¡N climbante de negrito! Y KA1 Nlegtas M binalla. 1 1 3 2 H8 2 2